El día de ayer llegó un nuevo grupo de guatemaltecos desde los Estados Unidos y a todos se les puso en cuarentena y se les realizó el hisopado para confirmar que no vengan contagiados. Nuestra compañera Mabel Saucedo tiene un reporte al respecto. Adelante compañera. Gracias compañeros y televidentes. Es que efectivamente en esos momentos nos encontramos en el albergue Ramiro de León Carpio, zona 13 capitalina. En las afueras de este albergue hemos visto movimiento policial en donde se está realizando el relevo de personal. En esos momentos ustedes observan varios agentes de la Policía Nacional Civil que van ingresando y esto ha sido en los últimos minutos que se ha visto el movimiento entre los agentes a este lugar. Es importante recordar que ayer ingresó en horas de la tarde un vuelo con 76 personas retornadas de Houston, Texas. Todos guatemaltecos, uno de ellos menor no acompañado, que es el único que no fue llevado hacia este albergue. Las otras 75 personas que son mayores de edad que vinieron en este vuelo se encuentran en el interior del albergue de la zona 13 Ramiro de León Carpio. Y según la información que tenemos por parte del Ministerio de Salud Pública es que al 10% de estas personas, es decir, a cerca de 8 personas, se les practicó la prueba de COVID. Sin embargo, pues es importante también destacar que ellos sí traían un certificado que les indicaba que les habían practicado la prueba de COVID en Estados Unidos y que habían dado negativo. Sin embargo, como para prevenir alguna situación, acá en el territorio nacional se les trajo a este lugar y al azar se tomó a las 8 personas para practicarles la prueba. Así también es importante destacar que los del vuelo excepcional que llegaron el jueves 30 de abril, a ellos también a un 10% se les tomó al azar y se les practicó la prueba de COVID-19. Todos dieron negativo y a este día ya se encuentran en cuarentena domiciliar en cada uno de sus lugares de origen. Así que se espera que en las próximas horas se tengan los resultados de las pruebas de COVID-19 de estas 76 personas, bueno, de las 8 personas que se tomaron al azar del vuelo que venía. Y mientras tanto estarán en este lugar hasta obtener los resultados. Si ninguno da positivo, entonces serán llevados a sus lugares de origen en donde tendrán que guardar su cuarentena domiciliar. Así que con esta información y con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al set principal.